Bienvenidos, el día de hoy tenemos como objetivo aprender a reducir términos algebraicos semejantes. Entonces empecemos con el primer ejercicio. Y nos dice, en la suma algebraica, en todo esto, nos piden hallar raíz de a más b más c. Bien, entonces copiamos lo mismo. Les voy a poner un ejemplo mucho más sencillo para poder analizar. Por ejemplo, si sumamos 2x al cuadrado, nos da el valor de 5x al cuadrado. Es decir, se mantiene igual esta variable con su exponente. x al cuadrado, x al cuadrado y resultado también x al cuadrado. Pasa lo mismo en este ejercicio. Entonces, x elevado a a más 4 tiene que ser igual a x elevado a b más 6 y es igual a x elevado a 2a más 1. Entonces, analizando la parte literal, tenemos que son iguales. Además, nuestro exponente siempre es igual. Entonces, aquí también igualamos. Hay que tener claro cómo funciona, porque todos los ejercicios son así súper parecidos. Funciona lo mismo. Primero analizamos la parte literal, luego el coeficiente. Bueno, ya, seguimos. Ahora, cuando tenemos igualdad, nosotros podemos, bueno, igualar a más 4 igual a b más 6 o esto igual a 2a más 1. Pero siempre tenemos que buscar uno que nos pueda facilitar nuestra operación. Por ejemplo, igualamos 2a más 4 es igual a 2a más 1. Entonces, para poder encontrar la letra a. Ya que si lo igualábamos con b, tendríamos dos incógnitas y era más difícil, ¿no? Listo. Entonces, este a que está sumando pasaría a restar, tendríamos igual a a, 1 pasaría a restar, 3 igual a a. Tenemos el valor de a y ahora podemos igualar esto a b más 6. Reemplazamos el valor de a, sería 3 más 4, 7, y este 6 pasa a restar, tendríamos 1 igual a b. Ahora, lo que tenemos que hacer es reemplazar para poder ir reduciendo el número de variables o de incógnitas que tenemos. Entonces, reemplazando, reemplazamos en a y reemplazamos en b. Tenemos a, a. Lo estoy poniendo en rojo para que se den cuenta de dónde estamos reemplazando y ahora solo operamos. 3 más 4, 7. 1 más 6, 7. 3 por 3, 9. 2 por 3, 6 más 1, 7. Listo. Ya reducimos nuestra expresión. Ahora solo tenemos una incógnita que es c, la última que nos falta hallar. Para eso, seguimos analizando nuestro pequeño ejemplo. Nos damos cuenta que esta es una suma, los coeficientes es una suma simple. 2 más 3, 5. Funciona como cualquier suma. O sea, la parte del exponente de x, bueno, elevado al cuadrado, no influye en nada. Esta variable no influye y solo se manejan los, bueno, los coeficientes. Entonces, ahora vamos a empezar a analizar los coeficientes. Es decir, c entre 4 más c entre 2, s es igual a 9. Ahora, para poder sumar esto, estas fracciones lo que vamos a hacer es multiplicarle por 2 y así tener un mismo denominador. Multiplicamos por 2, tendremos c por 2, 2c entre 2 por 2, 4. Con un mismo denominador, mantenemos un solo denominador y sumamos solo los numeradores. Es decir, c más 2c entre 4 igual a 9. Tendríamos 3c entre 4 igual a 9. Este 4 que está dividiendo pasaría a multiplicar y este 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Sacamos tercia, 3, tercia, 1. Nos quedaría 3 por 4, 12. Listo, tenemos los 3 valores a, b y c. Ahora podemos hallar lo que nos están pidiendo. Tenemos los 3 valores y ahora simplemente reemplazamos. Tendremos raíz de 3 más 1 más 12 igual a 16. Y raíz de 16 igual a 4. Esa sería nuestra respuesta. Y ahora pasamos a un siguiente ejercicio. Nos dice, en la suma algebraica, en la siguiente suma, nos piden hallar raíz de a más b más c. Nos damos cuenta que es súper parecido. Entonces, escribimos nuevamente nuestro ejercicio y empezamos. Sabemos que la parte literal son iguales. Entonces, empezamos analizando esa parte. Son iguales. Y si es igual a la parte literal, también es igual sus exponentes. Son iguales sus exponentes. Listo. Ahora lo que podemos hacer es igualar todos a 15. Empezamos igualando b. 2b menos 3 igual a 15. Despejamos b y sería igual a 9. Este menos 3 pasaría a sumar. 15 más 3, 18. Entre 2, 9. Ahora, para a. 2a menos 5 igual a 15. Este menos 5 pasaría a sumar. Tenemos 20 entre 2, 10. Ahora, reemplazamos. Es el mismo proceso. Reemplazamos en a, en b, en a y en b. Lo único que tendríamos por hallar sería c. Todo lo de rojo lo que hemos reemplazado y ahora operamos. 2 por 10, 20. 2 por 9, 18. Menos 3, 15. Siempre hay que usar paréntesis. Siempre. Nos facilita todo tipo de operaciones. El 9 se mantiene. 2 por 10, 20. Menos 5, 15. Listo. Nos damos cuenta que la parte literal tiene iguales. Y ahora lo que vamos a empezar a analizar son los coeficientes. Igual que el ejercicio anterior. Empezamos a analizar. 20 más 9 es igual a c menos 1. 20 más 9, 29. Este c que está restando pasaría al otro lado sumando. 30 igual a c. Hallamos la raíz de a más b más c. Sería 10 más 9, 29. Disculpen. 10 más 9, 19. Más 30, 49. Raíz de 49, 7. Y esa sería nuestra respuesta. Listo. Pasamos a un tercer ejercicio. Y nos dice. En la suma algebraica, en toda esta suma. Nos dice señalar el coeficiente final. Bueno, esta es una operación. Ya. En este tipo de operaciones también nos vamos a dar cuenta que la parte literal van a ser iguales. Pero nosotros no podemos trabajarlo cuando tiene raíces. Así que lo que vamos a hacer es transformar estas raíces en potencias. Y cómo lo hacemos en dos simples pasos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el radicando. Bueno, como no recordamos exactamente qué es el radicando. Vamos a ver las partes que tiene esta raíz. Entonces, el radicando es lo que está dentro del radical. En este caso sería x. Vamos a escribir este ejemplo. O sea, tendríamos a... Listo. Escribimos el radicando. Y nos dice. Elevemos a la unidad dividida por el índice de la raíz. Es decir, dividida entre 2. Y así quedaría nuestra potencia. Pasa lo mismo en este caso. Pero solo sería x. A ver, entonces quedaría... Este m es el coeficiente. El cual lo vamos a dejar a un costado. Menos n igual a un costado. m por n a un costado. Y nos quedaría de esta forma. x elevado a la unidad dividido entre 2n más 5. Menos n, mantenemos este n. Y lo que está en paréntesis es lo de radicando. x elevado a la unidad dividido entre m más n. Igual a x elevado a la unidad dividido entre m más 5. Listo. Igual. Los radicandos... Bueno. En este caso, la parte literal son iguales. Y analizando este caso, los exponentes también serían iguales. Listo. Ahora vamos a empezar a analizar lo que nos parece conveniente. En este caso, empezamos por... mn y m más 5. Es decir, 1 entre m más n es igual a 1 entre m más 5. Como son fracciones, lo que vamos a hacer es multiplicar. Multiplicamos en aspa. Como es solo por 1, se mantendría, ¿no? Cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo. Y nos quedaría de esta forma. 1 por m más 5, m más 5. 1 multiplicado a m más n, m más n. Esta m que está sumando pasaría a restar m menos m, 0. Entonces, 5 sería igual a n. Listo. Ahora, hacemos lo mismo, pero ya con el otro valor. O sea, tendremos 1 sobre 2n más 5 es igual a 1 sobre m más n. Igual. Multiplicamos en aspa. Multiplicamos en aspa. Como está multiplicado por 1, sigue siendo el mismo número. Simplemente intercambiamos lugares. Igual. Lo que queremos hallar es ahora m. Entonces, vamos a despejar m. Este n pasaría a restar. Tendríamos m igual a n más 5. Esta n, vamos a reemplazarlo por el valor de 5. Entonces, tendríamos 5 más 5, 10. Listo. Tenemos los dos valores. Tenemos n y tenemos m. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra expresión algebraica inicial. Entonces, reemplazando. Tendríamos. Ahora, tendríamos aquí m, reemplazamos 10. 2 por 5. Esta es una multiplicación, hay que poner paréntesis. A ver. Listo. Aquí reemplazamos 10 más 5 y 10 más 5. Tenemos 2 por 5, 10. 10 más 5, 15. Listo. El otro lado solo es una suma. 10 más 5, 15. 10 más 5, 15. 10 por 5, 50. Listo. Nos damos cuenta que la parte literal sigue siendo lo mismo. Entonces, ahora, copiamos una sola parte literal y lo único que vamos a sumar o restar serían los coeficientes. coeficientes 10 menos 5, más 50, multiplicado por x elevado a 1, sobre 15. 10 menos 5, 5, más 50, 55. Multiplicado por x elevado a 1, entre 15. Pero nuestro resultado no puede quedar aquí, porque nos dieron, o sea, la expresión nos expresaron, la expresión fue expresada en un radical. Entonces, nosotros también debemos expresarlo en un radical, o sea, en una raíz. Listo. Recordemos que este 15 era el índice de nuestra raíz. Entonces, este 15 pasaría a ser también otra vez al índice. 55 le dejamos en costado porque es el coeficiente y, bueno, quedaría de esta forma. Eso sería nuestra respuesta. Entonces, como nos dicen, hallar el coeficiente final siempre que dé respuesta a lo que nos piden. El coeficiente final de la suma algebraica es 55. Eso sería todo. Gracias.